El 98% de las personas no conoce esto, pon clavos de olor debajo de tu cama y mira que pasa Un anciano indígena me lo enseñó y vengo a revelarte esto que es un secreto ancestral Es un ritual muy fuerte que sirve como amuleto llamador del dinero y te servirá Si justo en estos momentos estás pasando por dificultades económicas Te va a servir también si tienes un negocio que no está funcionando bien Incluso si sientes que tienes muchos problemas económicos en tu vida El ingrediente principal que utilizaremos son los clavos de olor Es una especie muy fácil de conseguir y lo mejor es que es muy económico También necesitarás un poquito de azúcar, cualquiera puede ser azúcar integral o también azúcar morena Necesitas un poco de canela en polvo Un vaso de cristal Recuerda que para que un ritual te funcione tienes que sentirte elevado Tienes que sentirte poderoso Porque somos seres creadores de nuestra vida Entonces por qué no hacerlo de la mejor manera que deseamos vivirla Yo aquí te voy a enseñar a hacerlo de manera premeditada Lo primero que haremos es limpiar nuestro vaso de vidrio Muy importante, vamos a purificar esas energías negativas, densas De personas que hayan podido tocar este vaso ¿Cómo lo vas a hacer? Con un poquito de agua y sal, será suficiente Lávalo y luego lo secas Lo siguiente que haremos es utilizar los clavos de olor Este es un elemento poderosísimo Nos sirve para alejar hechizos Mal de ojos Brujerías Malas intenciones Cualquier agresividad Envidias Celos Todas aquellas emociones negativas Que puedan provocar energías densas Y dañar nuestra propia energía Es muy probable que te preguntes Si este ritual para el dinero funcionará O si es para ti Y es que estamos acostumbrados a escuchar frases Que nos configuran y sintonizan De manera negativa a la idea del dinero Frases como El dinero no llegue del cielo El dinero cambia a las personas El dinero no crece en los árboles El dinero no da la felicidad Sin embargo suelen ser las personas negativas O que ya tienen dinero las que pronuncian esas frases Y lo que ocultan esas frases es algo muy importante Nos alejan de la prosperidad y de la riqueza Porque todos nosotros tenemos el derecho A vivir una vida cómoda, tranquila y plena Así como el cosmos es infinito Así como lo es la acción del todo poderoso Lo es el dinero que vendrá a ti Es por ello que vamos a utilizar 5 clavitos de olor Vamos a ir agregando uno por uno en el vaso Y por cada clavito de olor que agregues Vas a decir Dinero ven a mi Esto es para sentirnos protegidos con nuestro dinero Protegidos con las malas intenciones Que nos estén boicoteando en nuestros progresos financieros A continuación vas a agregar un poco de azúcar en el vaso Solo una cucharadita El siguiente paso es la canela en polvo También agregas una cucharadita en el vaso con agua Esta llama al dinero, llama al amor, llama a las energías elevadas Por ello se utiliza en una multitud de rituales Porque los potencia energéticamente Es muy fuerte la canela A continuación vas a batir este vaso con agua Y mientras lo haces Vas a repetir la siguiente oración con toda tu fe e intención Señor todopoderoso Solicito tu ayuda Para que la prosperidad nunca me falte Se abran mis caminos Y el dinero venga a mi Dinero ven Dinero ven Dinero llega aquí Amén Acabamos de activar el ritual Este vaso lo vas a colocar justo debajo de tu cama Recuerda que es un llamador de nuevas oportunidades económicas Si tienes un negocio que no está funcionando muy bien Llamará a nuevos clientes Y por supuesto te generará más ventas Tu economía empezará a prosperar Incluso la economía de tus seres queridos La de tu pareja, la de tus padres o de tus hijos Debes dejarlo bajo tu cama por 7 días Es importante que lo ubiques en ese lugar Y pasado este tiempo Vas a lanzarlo sobre tierra Agradeciendo a la madre naturaleza Por todo su trabajo transmutador El vaso lo lavas y lo guardas Para un nuevo ritual Si te gustó esta información Escribe en los comentarios Este nuevo año 2024 La prosperidad llega a mi vida Gracias por tu apoyo compartiendo este video Con tus amigos y familiares Les mando un cordial saludo Y espero que estén muy bien